El gas se acerca rápidamente. Llegado a la zona segura. ¿Alguien necesita esto? Un sobradito. Llegado a la zona segura. 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 Cambio de posición. Avanzo. ¿Alguien necesita esto? Caja de suministros localizada. Procede a asegurarla. Hay un shift in. Hay un fusil de precisión. El gas se está acercando. Siguiente objetivo localizado. ¡Corre hacia la zona! ¡Cajas de suministros halladas! ¡bien hecho! ¡Gracias! ¡Hay un subfusil aquí! Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor. ¡Me he ido descendiendo sobre la zona! ¡Granada! Zona marcada, a Goy. Caja de suministros localizada. Procede a asegurarla. Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor. Vehículo marcado. Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor. Cambio de posición. 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 ¡Contacto! ¡Contacto! Entrega de armamento en camino. ¡Una entrega de armamento viene de camino! Contrato fallido. Objetivo fuera de alcance. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro. ¡Alto! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡El gas se está acercando! ¡Falta gente! ¡Reagrupaos en la zona segura! Voy allí. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Aquí hay blindaje! Contrato fallido. Objetivo fuera de alcance. ¡Avanzo! ¡Avanza! 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 ¿Alguien necesita esto? ¡Avanza! ¡Avanza! afirmativo el gas se acerca llegada a la nueva zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura el gas se acerca llegada a la zona segura UOV enemigo encima. He marcado equipamiento. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. ¡Avanza! ¡El gas se está acercando! ¡El gas se está acercando! ¡Corred hacia la zona! ¡Me han alcanzado! Tu compañero fue enviado al Gulag. Luchará por la oportunidad de retener. UOV enemigo encima. ¡A tu compañero le han dado una paliza! ¡Lo mandamos a casa! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Soldado enemigo en camino! El gulag está cerrado. La zona está despejada. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Entrega de armamento aliada en camino. Veinticinco activos seguís en la zona. Avanza. Alguien. 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 ¡Estáis perdiendo terreno! ¡UAV enemigo encima! Nuestro equipo está en la zona segura. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Contacto! El gas avanza. Nueva zona segura localizada. ¡Blanco marcado! ¡Enviadlo! Aquí, Loader 2-0. Recibido. Ataque racimo lanzado. ¡Quedáis bien! ¡Bandéis la presión! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Enemigo! Nuestro equipo está en la zona segura. Ataque racimo aliado en marcha. ¡Me han disparado! El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Estás entre los cinco primeros. Llévate la victoria. ¡Me están dando! El gas está avanzando. Deberíamos ir hacia la zona segura. ¡No! 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 Yo no te cubro, soldado. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. ¡Con tu carga! Objetivo principal completado. Buen trabajo ahí fuera. No. ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.